Ana González. ¡Ay, Anita! ¿Quién te ha visto y quién te ve? Llenando teatros ahora, con tu gira de conciertos. Con esa carita de susto que te ha llevado al principio. ¿Tú te acuerdas? Uy, de verdad, de verdad. ¿Tú crees que te ha hecho mayor este año? Yo creo que sí. Yo he tenido una evolución muy rápida y yo creo que he evolucionado bastante. Mucho. Tú también venías de la Escuela de la Copla. Escuela que volvemos a abrir. Bueno, ya está abierta para que todos los que queráis apuntaros entréis en ese número de teléfono y esa web. Y yo creo que, Ana, la novena edición fue como un soplo de aire fresco para la Copla. Y sobre todo nos llevamos muchas sorpresas. La mayor de todas contigo. Vamos a recordarlo. Ana, nuestra Benjamina del viernes noche también va a ir al sábado. ¡Está bien! ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. ¡Ay, Dios mío! Más no serán desgraciados que yo lo haré un hombre bueno. La Copla es muy grande y es muy chica. Falta eso, escuela, para mí. Me da pena porque no te puedo valorar lo que yo sé que puedo ver de ti, pero lo que no he visto todavía. Bienvenida se llama Copla. Yo todavía no lo creo. Tienes algo distinto en la voz. Me has encantado. Te voy a dar un diez. ¡Qué puntuación para una primera noche de estreno! Me espera un buen camino. Se llama Copla. Y hace un día y otro día la niña de Punta Umbria Ha hecho la niña de Punta Umbria como no la ha hecho nadie nunca. Yo me he emocionado y he disfrutado mucho contigo. Yo te digo que has estado fantástica. Lo has hecho muy bonito. El diez de los dieces es el de Ana. ¡Ana! 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 Mi evolución en el programa que ha sido bastante notable. Yo he tenido que evolucionar súper rápido y he tenido que aprender cosas en muy poco tiempo. Esa niña cruza ese escenario, se va allí y se convierte en un artista. Punta no hay noche ni día Maldito mar ¡Ay, me emociono al verlo! Sí. Porque en tu caso, bueno en todos, pero particularmente en el tuyo, es como ver nacer a una estrella y te transformabas en el escenario y de qué manera. Yo creo Ana y te lo digo sinceramente que en los nueve años que llevamos de concurso yo nunca había visto llegar, bueno me acuerdo de Antonio Cortés también, que llegó muy verde. Pero tú llegaste muy verde pero sobre todo llegaste con mucho miedo. Sí, llegué con muchísimo miedo y además con un miedo al escenario, con un miedo a las cámaras. ¿Tú pensaste en algún momento que te habías equivocado y que esto no era para ti? Yo lo llegué a pensar pero ya a partir de ese momento cambié de opinión y dije hasta aquí he llegado y voy a hacer las cosas como las tengo que hacer. Además los profesionales... Y empecé a trabajar, a trabajar. Claro, los profesionales de este programa te animaron a hacerlo, ¿no? Porque veían en ti esa Ana González que luego has demostrado ser. Aprendiste mucho y muy rápido. Lo bueno de aprender tan rápido y teniendo tan poca edad es que te quedas una larga carrera por delante. Pues sí. Hoy estamos recordando a otra artista que empezó muy jovencita, Rocío Jurado. ¿Tú qué recuerdas de ella? Porque tú eras muy pequeñita. Pues, a ver, ella sacó un disco en el año 88, a finales de ese año, con las canciones de Rafael de León y entre esas canciones pues destacó Pastor Imperio que es la canción que voy a cantar esta noche. Que vas a cantar hoy. Sí. Unas canciones inéditas de Rafael de León. Pues sí. Y sí, brilló ese homenaje a la gran bailadora, Pastor Imperio. A las puertas de la gloria llegó Pastora a llamar y San Pedro emocionado las abrió de pan en pan. ¿De dónde es usted, señora? De Sevilla, Placina, Andaluza y Española, y Zara, Selina. Me llamo Pastora Imperio, Pastora Imperio, Pa' lo que guste montar Tenía los ojos verdes y los tengo que dar a más Por mucho que ríe, se rizo Verde es que, verde será ¿Y usted qué vende, qué quiere, qué sabía ser? Puede veras Se llevaron una mantilla y una bata ruidona y moviendo los pinreles nunca he perdido el compás Y me dicen que, si soy antigua de una España trasnochea y ella me rió lo mío de eso de la antigüedad Barca, levanta los brazos Y me pongo a regalar Diciendo por los guajines Mi parto no quiere asociar Mi parto no quiere asociar Mi parto no quiere asociar Cummo la girarita Maura Pastora no tiene edad Cummo la torre del oro Y el palacio de Sant'Armón Pastora no tiene edad Porque perdí los papeles En una juerga real Entre Isabel y Fernando En la Granada Imperial No hay rato de arma naque Que lo pueda demostrar Es lo que no, es lo que no Que pastora, pastora, pastora Pastora inferior Ni gana ni gana Que pastora, pastora, pastora Pastora inferior Ni gana ni gana Deja que no, deja que no Que pastora, pastora, pastora Pastora imperio Ni quiere, ni tiene da Ni quiere, ni tiene da Muchas gracias ¡Ay, Anita! Una copla de Rocío Jurado Que representa a una de las bailadoras por antonomasia, ¿no? Pastora imperio Una copla muy difícil de cantar, oye, y tú la has bordado Muchas gracias Bueno, Anita, te voy a dejar porque estoy viendo allí a Javi Y yo cuando Javi está allí, yo no me fío de él Entonces voy a ir para allá, ¿vale? Vale Entonces un niño no se puede dejar suelto Aplausos Aplausos Aplausos